Ah, Didi Music, yeah, el Tata pa' ti Cuncun, yeah, Richard G Pinta fresca, en color rojo que rezarte en su boca No me cuide y me convertí en su presa Sin quererme enamoré de una loca, muy loca Lo que me da, por esa forma en que tú bailaste de mí Lo que me mates quiero hacer de maldad Que estoy enfermo y quiero verte otra vez Venga, baila conmigo, papá, papá Y yo le doy el cuncunpa, pa' que baile de verdad Y yo le doy el cuncunpa, pa' que baile de verdad Y a ella le gusta el cuncunpa, le coge cuncunpa Cabra de party, tú vas a toa, en el baile te remeneas toa Y es que yo estoy pa' comerte toa Debo aceptar que me tienes enfermo Ya ni duermo Pensando en ti cuando bailas así Y en tu cuerpo me tienes mal a mí A grito de tu maldad A trate sin piedad Tu cuerpo mi enfermedad Me mataste como... Tu cuerpo mi enfermedad Un, dos, tres Enfermedad Por esa forma en que tú bailaste Quiero que me mates quiero hacer de maldad Ya estoy enfermo y quiero verte otra vez Ella baila conmigo, cuncunpa, cuncunpa Ella baila cuncunpa Y yo le doy el cuncunpa Pa' que baile de verdad Y yo le doy el cuncunpa Pa' que baile de verdad Ella le gusta el cuncunpa Te pone cuncunpa Adicto de tu maldad Me mataste sin piedad Tu cuerpo mi enfermedad Me mataste con maldad Tu cuerpo mi enfermedad Oye, oye, oye Tú me la viste con maldad Tú eres una enferma Tú lo que quieres, ¿qué? Tú lo que quieres, ¿qué? Te cojamos lo que tiene entre las piernas Y nos caemos todo el mundo, todo el mundo Y ya está, chuncun esta La poesía, nuestra gran Mary More Pero, que bonita y sabrosa Ella lo baila Cuncunpa, cuncunpa Yo le doy el cuncunpa Si yo le doy el cuncunpa Pa' que baile de verdad Y yo le doy el cuncunpa U Méndez de verdad Pa' que baile de verdad Y a le doy el cuncunpa Oye, recuerda, recuerda Lo que decía a tu abuelito T-to-to-to Respeta los rangos, mijito, o sea, coge un cuantito. Ay, ella doy el cumpa y yo le doy el cumpa pa' que baile de venta y yo le doy el cumpa pa' que baile de venta y yo le doy el cumpa pa' que baile de venta y yo le doy el cumpa pa' que baile de venta y yo le doy el cumpa pa' que coge el cumpa. Oye, City, dime qué te parece si le caemos a todo el mundo y le arrollamos una pila de ese. Ah, ah, ¿qué te parece si la diferencia se siente? Distinto, diferente, el asiento, bro, paso pa' mi gente. ¡Pum!